¿Quién no espera este pase, eh? ¿Me quieren decir? ¿Quién no espera este pase? Todos, todos. Todos, todos. Absolutamente. Empezando por nosotros mismos. Obvio, por supuesto, por supuesto, exacto. Bueno, bella tarde de lunes, qué lunes. Ah, estaba esperando que lo digas. Ahora que la ventana está abierta. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo te extrañamos, Ignacio? Esos dos días no se abrió la ventana. Nelson, yo llego a este estudio y están hechos unos topos. Todos cerrados, todos lejos de la luz. Yo llego y quiero poner un poco de... Ese nombre también para el programa, Los Topos. Los Topos. Anotalo, anotalo, registralo ya mismo. Tremendo. Dios mío. Aparte me da Tortugas Ninja. ¿Viste que las Tortugas Ninja se aprecian así como topos? Claro, las alcantarillas. Absolutamente, absolutamente. Dios mío. Registrar ese nombre. Increíble. Tenemos que hacer una de Marvel a esta altura con los chicos. Sí, sí. Escuchame. Ya que está de moda el cosplay. Bueno, ¿qué tal? ¿Volvió el presidente o no? Porque andaba perdido el viernes. Andaba con... No, todavía no volvió. ¿No me parece? Sí, ¿dónde anda, presidente? Estoy viajando por el mundo. Pero ya vuelva un ratito para acá también. Con Marley, parece. Claro, está con Marley. Sí, lo que pasa es que tengo que representar a la Argentina y llevar las ideas de la libertad a países que, digamos, o sea, están por caer otra vez en las garras del socialismo. ¡Pero revuelta! ¡Pero revuelta! No, no. Sí. Digamos, o sea... Ya está. Sí, pero... Digamos, o sea, lo está llevando bastante bien Vicky, así que... Está todo bien. Para los que decían que teníamos celos y que teníamos miedos. No, 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 no. Bueno, todo lo que estaban, digamos, o sea, a través de los periodistas ensobrados, diciendo que la vicepresidenta se iba a quedar con el gobierno y que iba a hacer un pacto con Macri, sí, ¡ay, quién! ¡Amo cómo se hace el boludo! ¡Amo! Sí. Sabés muy bien quién. Sabés muy bien quién y quiénes. Pero ¿por qué se ponen tan nerviosos, presidente? Tranquilos, tranquilos. No, no me pongo nervioso. Estuve firmando recién en República Checa, digamos, o sea, muchos autógrafos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí. Bueno, digamos, o sea, no lo cuento, pero, digamos, o sea, ¿viste algún otro presidente que haya firmado autógrafos? ¡Sí! ¡Sí! Hemos visto cada presidente. Sí, he visto. Ah, firmando autógrafos. Hemos visto cada cosa. Sí, sí. Sí, vamos a ver. ¿Sabés lo que dice el mundo hoy? Dice el mundo hoy, dice Messi, Milley, Milley, Messi. Messi, Milley, Milley, Messi. Es así. Antes decían Maradona. Más un poco. Todo con M, mirá vos. Sí, está. Maradona, Messi, Pelé, Disterra, todos juntos. Sí, 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 sí. Sí, Messi, Milley, Milley, Messi ahora. Increíble. Es así. Increíble. ¿Lo saludó a Messi por el cumpleaños? ¿Por qué no lo llama ahora? Claro, claro. Llámelo ahora. Podría llamarlo, digamos. Sí, llámelo de aparte delante de nosotros, así este pase, sabe que Messi, Milley. Imagínense, una cosa loco. Nosotras potencias. Claro. Le quería avisar que logramos un 0% de inflación en alimentos en la tercera semana de junio, así que lo voy a llamar. Sí. Claro, claro. Es que le puede avisar eso. A ver. Ahí va el llamado. Ven, a ver, a ver qué pasa. A ver. ¿Qué momento? En Rivadavia. Sí, hola. En este pase. Hola. ¿Quién habla? Bueno, digamos, o sea, Lionel, acá estamos en Radio Rivadavia, te llamamos para saludarte por tu cumpleaños, digamos, o sea. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javo. Un gran abrazo para todos ahí en la radio. Gracias, Lionel. Gracias, Leo. Qué lindo que escucharte. ¿Cómo le estás pasando? Gracias. Bien, bien. Estoy muy contento de cumplir estos 37 años acá, rodeado de mis compañeros y, bueno, poniéndole todo para la Copa América. Así que, bueno, muy contento. Gracias, gracias por acordarse. El presidente, ¿te querrá hacer algún regalo? ¿Qué le va a regalar, presidente, a Messi? Sí. Tengo una motosierra para regalar. ¿Cómo le va a regalar? Sí. Está muy usada, presidente, esa motosierra. No. No, es una motosierra de juguete, digamos, o sea, para que le regales a tus hijos, para que juegues con tus hijos, o sea, digamos. ¿Cómo le van a jugar, Lionel? Bueno, dale. Sí, mándamela a la concentración, no hay ningún problema. Ay, epa, epa. Sí. Muy bueno. Mándamela. Está relajado, Lionel. Estás tranqui, ¿no? Estás tranqui, Lionel. Está en casa. ¿Qué vas a hacer con la motosierra? Bueno, por ahí nos aburrimos, viste, que estamos cansados de jugar a la Play, por ahí jugamos con la motosierra, qué sé yo. A podar, por eso. Claro, qué van a jugar. Sí, de juguete, además. Claro. Y bueno, pero yo trato de seguir manteniendo al niño ese rosarino que tenía sueño, Lenzo. Ahora, qué dato, ¿no? Porque que juegue con la motosierra, uno se acuerda que Messi no quiso venir al balcón de la rosada para que Alberto Fernández no haga campanita, Sergio Massa tampoco. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que fue ese día? Que por momentos no sabía, no se sabía la deriva del micro de la aceleración. Tenías a los periodistas K y a los filo K y a los coreanos del centro operando para que vayan ahí. No, pero era peor. Y no pudieron torcerle la voluntad Messi. Era peor, que quisieron arrearlos con los operativos de seguridad. ¿Te acordás? Sí, sí, te acordás. Caballo salvaje, suelto por la ciudad. Corea del centro allí. Corea del centro, como siempre funcionaba a... ¿Cómo te bancaste esa parada, no, Leonel? ¿Te la rebancaste? Muy fuerte, muy fuerte. Chapó. Las presiones que se comió el chiquitapia, tremendo lo que se comió el chiquitapia, las presiones. No, bueno, pero ahí vos tú... ¿La ve o no la ve el chiquitapia? Claro. No, siempre la ve. El chiquitapia siempre la ve. A 10 metros la ve. Mira, lo más lejos también, lo más lejos también. A ver, ¿qué más lo puede saludar a Leonel? Hoy también es el cumple de Román. No creo que el presidente lo quiera saludar. Pero pueden saludarse entre... No sé. Claro, el presidente se lleva a Román. Pero bueno, por ahí capaz que Lío hace de nexo, porque Lío une. Lío une. Lío une. A ver, Leonel, ¿por qué no haces una triangulación telefónica? A ver, vamos a ver si me atienden. ¿Cómo no te atienden? Sí. Hola. Hola. Hola, Román. Hola, Román. Feliz cumple. Acá Cristina, Tucci, Nacho Ortelli, Nelson Castro. ¿Quién habla? Luciano. Te queríamos saludar por el cumple. No sé quién habla. Todos esos que te nombró. Sí, pero hay alguien muy especial del otro lado. ¿Y quiénes son? No los conozco. A ver, presidente. Hola a todos, yo soy el León. Pero salúdelo a Román. ¿Qué pasa? Es una joda de Tinelli esto, ¿qué pasó? No, no. No está para jodas Tinelli yo. No, no. No está para jodas. No, no, no. ¿Qué pasa? Es el presidente, Román. Pero no te alegrás, Juan, Román, que te estén llamando para el cumpleaños, para saludarte. ¿No está feliz hoy? La verdad que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y porque me llaman ustedes, que siempre me critican. No, no te llamo nosotros, Juan. Ustedes siempre están ahí con Macri y con la libertad avanza, así que... ¿Pero qué Macri? Si no sé cuánto no viene. Si nos da ideas, lo llamamos. No seas paranoico, eh. No seas paranoico. Muy bien, muy bien, Juan. Muy bien, Lio, no seas paranoico. Mirá qué término. Muy bueno. Te le cumple, te quiero mucho. Uy, mirá qué buena onda. Bueno, muchas gracias. A vos te banco, Lio, pero al resto... Qué bueno. No, Juan. No, dale. A lo sumo Tucci que habla de deporte. Nosotros no tenemos nada que ver. Dale, Juan. No, Juan Manuel es el único que zafa de esa mesa, el más objetivo. Bueno, todavía le duele, desde el 9 de diciembre. Aparte, Román y Lionel... Ahí lo tenés, a la antivoca ese. La antivoca de Orteli. Me llama y está la antivoca de Orteli. Compartieron un cumpleaños en Mundial, ellos, en el 2006. Sí, claro. Sí, sí, sí. Para Lio es algo recurrente cumplir concentrado con la selección. Sí, totalmente. Espero seguir cumpliendo con la selección. Me acuerdo que el primero que festejaron juntos, Messi y Román, fue en el Mundial 2006. Claro. Claro, Messi ahí cumplía 19 años, primer Mundial, y lo festejaron en Herzogenaurac, que era en ese momento... Mirá que hay que acordarse de Herzogenaurac, ¿eh? Sí. No es Mar del Plata. No, 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 totalmente. Bueno, que convivían y en ese momento, claro, era un poco el padrino de Messi. Sí, claro, claro. Lo tenía ahí abajo de aire. ¿Y vos estabas en Herzogenaurac? No, pero en ese momento me acuerdo que cubríamos. Hicimos de todo en la vida, Cris. Hicimos de todo en la vida. Herzogenaurac. Parece Pachupeña. Sí. Qué malo. Caperuciste, en Caperuciste, en Caperuciste, en Caperuciste. Caperuciste. El equipo del Mundial. ¿Qué le vas a regalar, Román, a Lionel hoy? Bueno, a Lionel le quiero regalar un mate. Ah, un mate. Pero debe tener igual. Sí, sí, porque es un mate de boca. Un mate de boca. Y vos, Lionel, ¿qué le vas a regalar a Román? Claro, claro. Ah, medio asqueroso ese mate, ¿no? No. Upa, qué fuerte. A Román, la verdad que yo lo quiero mucho y le regalo todo mi cariño, mi amor, mi afecto. Ay, qué emocionante. Te voy a mandar una pelota firmada por mí, porque vivo al fútbol. Claro. Qué bueno. Pero bueno, Lionel fue a la bombonera el día de la despedida de Román hace un par de meses. Sí, claro, claro, claro. Sí, estuvimos juntos. Fue un momento muy emocionante. Está la foto en todos lados. Y lo importante son esos buenos momentos que podemos pasar, más allá de la diferencia, más allá de lo que piense cada uno. Pero nosotros somos uno, porque somos un equipo, todos tenemos la misma camiseta. No podemos con esto dividirnos. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Buen mensaje, Román. Muy bien, Román. Súper. Muy bien. Al fin uniendo. Y es más, si me llama Guillermo Franco, me sumo al gobierno de la Libertad de Francia. No sé cómo hace, pero ese te convence seguro. De que lo que falta son inversores, ¿no? Qué rapidez. Todos somos panqueques, lo que falta son inversores, ¿no? Claro, claro. Cuando necesitas inversores, querido, te transformás en cualquier cosa. Sí, igual bastante difícil, porque dato del INDEC, el Producto Bruto Interno cayó 5,1 interanual en el primer trimestre de 2024. No, seguro con Maza estaríamos mejor, Román, seguro, ya lo sé. Ya lo sé que usted lo quiere mucho, Sergio. Pero los números están, los números mandan, ¿no? Sí, sí, claro. Es así. Sí, sí, sí. Mirá cómo el Lilo. Estamos mal, estamos mal. Sí, no, seguro, seguro que usted tiene razón, Román. En el fútbol somos resultadistas, eso sí. Bueno, en eso se ve el presidente. River, ¿se fue al descenso o no se fue al descenso? Se fue al descenso. No sé, yo me acuerdo, me acuerdo otras cosas, pero bueno, no nos vamos a pelear por fútbol. Se está trayendo al fantasma de la B. Claro, Román, no, no, pelear por fútbol. Quiere que vayamos a Madrid. ¡Uh, qué duro, qué duro, qué tremendo! ¡Ah, me encantaría, sí! ¡Anda Madrid con Pedro, Pedro, Pedro! ¡Tú, Búger! Muy bien. Bien puesta, Orteli, digamos, o sea, muy bien, Nacho. ¡Oh, qué lenguaje, presidente, Mami! Bien puesta, digamos, o sea, muy bien. Increíble. Tremendo. Increíble. Bueno, la verdad que este es un pase súper futbolero. Sí, sí, sí. Un día igual que tiene mucho que ver con esos aniversarios también, Néstor. ¿Y a quién más podemos invitar, Tucci, en un día tan futbolero? En un día tan futbolero. Bueno, hoy es un día que decíamos, muy importante por muchas cuestiones, no solamente en lo deportivo, una fecha de muchos efemérides. Bueno, Juan Manuel Fangio también nació un 24 de junio. Tenemos el aniversario de aquel partido histórico de Italia 90 con Argentina ganándole a Brasil. Más allá de los cumpleaños de Messi y de Riquelme, es el aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, el nacimiento de Ernesto Sábato, el nacimiento de... ¡Tremendo! Sí, sí, sí. Entre otros, también Sargento Cabral nació un día como hoy. ¡Claro! Hoy nació el Sargento Cabral. Así que tenemos una cita con la historia los 24 de junio. ¡Tremendo! ¡Muy buena cita! Y hoy se sumó el Duki, que yo no lo sabía. Sí, también Duki cumple hoy. A ese nivel todos. Duki, Sargento Cabral. Muy bueno. Gardel. Gardel. ¡Tremendo! ¡Mamá mía! Dios, lo que dice en el vida para el... Yo creo que esto amerita una reflexión de Santiago Covadloff. Y con tanto ídolo, claro. Santiago, ¿qué pasa los 24 de junio? Mira, de junio. Mira, mira, mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Santiago? Te se escucha con fuerza. Sí. ¡Qué alegría contactarlos! Gracias, Nelson. Gracias por darme este espacio para reflexionar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Grande Ernesto Sábato, ¿eh? Sí. A full. Estamos con él, que siempre nos propuso una mirada crítica de la realidad. Bien, bien. ¿Eh? Más que todos o una gran mayoría piense de un modo, nosotros no tenemos por qué seguir esa marea, sino que tenemos la obligación de poner en la mesa de discusión otros temas. ¡Muy bien! Muy bien. Increíble. Ahora, vos, Santiago, más allá de esto que es tan conceptual, ¿debes tener alguna cábala para ver los partidos de la selección o no? Claro, claro, claro. Mirá, me gusta ver los partidos desde el baño. ¡Ah! ¿Otra vez en el trono? ¿En serio? No me hubiera imaginado esto. Sí. Ah, mirá, el trono es multiuso, entonces. ¿Te acordás que ya... Siempre que voy al baño, Argentina mete un gol. Así que... ¡Ah! Tremendo. Siempre trato de... ¿Eh? Sí. ¿Pero qué te quedas ahí todo partido? Siempre trato de estar ahí. Mirá vos. Sí, sí, me pasa eso. Mirá, largo. Mirá vos. Es un poco... Dos horas... ¿Y cómo festejas? Porque si estás ahí, es difícil levantarte los pantalones, todo. Es difícil. No, grito sentado, obviamente. Ah, sube tumba. No, imagino... Claro, con eco. ...el estallido del folio, el grito tuyo de gol. El estallido, sí, sí, justamente. Justamente. Justamente el estallido, ¿no? Ay, Dios mío. Increíble. Sobre todo cuando hago dos. ¡No! ¡No! No, y no quiero pensar en un hat-trick. Claro. ¿Cómo estaría el día de la final, no? ¿Y las penales cómo se viven? A los tiros. Ay, con mucho nerviosismo, me como las uñas. ¡Ay! Por Dios. Me desespera. Sobre todo cuando entra el Dibu Martínez a la cancha y empieza como, de alguna forma, a provocar a su rival. A decirle, mira que te como, hermano, mira que te como, hermano. Dale, dale, Pateá, mira que te como, hermano. Eso te exaspera. Bueno, ahora, escuchando esto, la verdad, Santiago, me tiento a pensar y a preguntarte si también tenés algún acoreo para los festejos. ¿Viste que están con algún cantito? No, me gusta más que nada hacer lo que hace la barra brava, que es, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, va a ganar. Claro. Esa barra, quilombera. Ah, dije quilombera, no te deja, no te deja de alentar. Mira qué, qué ruturista. La bubucela me gusta empuñar. Te guardaste una de Sudáfrica. Hacer el famoso... Mira vos. ¿Cómo se llama? Acá tenemos un experto en lugares del mundial. ¿Algún centro de entrenamiento de Sudáfrica, Nacho? Y el famoso era Johannesburg. Johannesburg. Claro, o sea, una bubucela de Johannesburg sería esta. Las cosas que pasaron ahí, mamita. Lo que pasó en Johannesburg quedó en Johannesburg. Cuando ahí empezó la incorporación de cierto personaje al kirchnerismo, ¿no? Cierta gloria del periodismo. Y lo que pasó, lo que eran esas noches, mamita. La era épica, la epoperro. Sí, sí, claro. La cajita de la felicidad de Don Julio. Sí, sí, claro, 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 claro. Contá lo que sabés, Nelson. No lo ocultes, ¿eh? ¡Mirá quién apareció! ¡Carlos! Mamita, mamita. Lo que eran esas noches. No ocultes lo que sabés, Nelson, ¿eh? No, bueno, ya él se sabía cuando Maradona se ausentaba de la concentración y lo que pasaba. Por eso, por eso, por eso los entrenamientos Maradona los empezaba a la una de la tarde. Claro, claro. Sí. Mirá que junio es un mes que sale toda la espuza, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Tremendo, tremendo. Cómo está saltando todo, ¿eh? Bueno. ¿A qué te referís, Carlitos? Sí. No, mejor no me refiero a nadie por las dudas. ¡Epa, epa, epa! Mamita. Pero no, este es el momento para decir lo que sabés, Carlitos. Claro, claro. Tirarnos una, no sé, una pista de esta noche, porque ya sé que tu editorial seguramente te guardas todo. Mañana parece que hay dictamen para la ley base, para tratar de darse la ley base en el Congreso. No me quiero jactar, pero lo adelantamos en mi programa con el móvil en el Congreso, Carlitos. Sí. Está bien. Bueno, pero hay que ver quién se da vuelta en el Congreso. ¡Epa! 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 Sí. ¡Epa, qué momento! ¿Quién traiciona a quién, Carlitos? Hay que estar atento a eso. ¡Madre mía! Hay que estar atento a eso. ¡Mamma mía! Sí. ¡Qué intriga de película, ¿no? De película. Un gran abrazo para Tiziano, que nos manda saludos. Mirá. Otro para Rosa, desde Rosario, también nos escucha siempre. También para Luisa Delfino, nuestra amiga. ¡Oh, Luisa! ¡Una pequeña, Luisa! ¡Escucho, Luisa! Súper buena onda, Luisa. Un amor. Anda por acá dando vueltas. Siempre. Sí, pero tiene una buena onda total. Absoluta. Sí. El amigo Simón también nos escucha, Javier, desde Uruguay. Después también el amigo Marcello Fabián Colón, también, que nos manda saludos. Marce, recito. Acá dice, te mando unos tranquis, Carlos, ¿eh? A ver. A ver. Dice, si le llega un archivo gratis para descargar la Ilíada de Homero, no lo bajen. Está lleno de troyanos. No me agarres, Irí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. A un tarotista amigo lo contrataron en el correo, pero lo rajaron porque dicen que tiraba mal las cartas. No. Y bueno, no podía funcionar, ¿viste? En un monasterio una hermana le dice a la otra, Sor Etel, por favor, deje de fumar de una vez. Y es que no me pudo sacar el hábito. ¡Ah! Muy bueno, ¿eh? Muy bien, Marcello, ¿eh? Muy bueno. Un abrazo también a Gabriel Alberto González. Dice, este es un chiste, pero para el gobernador Schiaretti. ¡Ah! Hace mucho no viene. Muchas gracias. Se quedó sin pacto en Córdoba. Es verdad. Bueno, pero hemos ganado en Río Cuarto, así que con el Córdoba es sismo. Cierto. Bueno, ¿cuántos votos sacó el Pro y cuánto la Libertad Barça? Bueno, ahí va. Bueno, antes... Gracias, Gabriel. Antes, Juan, permítame saludar también a María Inés, de Colón Entre Ríos, que hoy vino a buscar unos libros que se ganó y nos dejó unos chocolates. ¡Ay, qué buena! ¡Qué bien! Ahora los vamos a compartir con los chicos, María Inés. Bien. Muy bien, muy bien. Resulta que entra un tipo, un cordobés, por supuesto, que paga siempre más caro el boleto colectivo, la luz y el gato. ¡No! ¡No! Entra rengueando en el consultorio del médico. El doctor le pregunta, ¿qué le pasó? El paciente responde, estaba en el parque jugando al fútbol con mis amigos y cuando intenté patear la pelota, le di una patada, una piedra que estaba al lado. ¡No! El doctor le dice, perdone que se lo diga, pero fue un reverendo pelotudo. ¡Ah! Y eso no fue nada comparado con el que intentó cabecearla. ¡No!